Tengo una reunión con el secretario de Obras Públicas para definir las obras prioritarias de acuerdo a los recursos disponibles y de seguro vamos a tener que recurrir a financiamientos para cumplir las obras, ya que en esta administración federal se recortaron mucho los recursos a los estados. El secretario de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano, reafirmó que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas mantiene una gestión constante para la obtención de recursos federales y cumplir sus compromisos a los campechanos de una mejor infraestructura urbana. Informó que se ha instruido dar seguimiento para participar en la obtención de recursos federales a través de fondos como el Metropolitano. El paquete presupuestal que presentó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados propuso 3.300 millones de pesos para dicho fondo. Recordemos que este año desapareció el ramo 23, lo que para el estado significaba la entrega de 500 millones de pesos para obra. De igual manera, desapareció el programa de desarrollo urbano de la Sedatu, lo que representaba para Campeche alrededor de 200 millones de pesos. Ramón Arredondo Anguiano señaló al Fondo Metropolitano como una importante bolsa de financiamiento, el cual tiene como objetivo otorgar dinero a los estados para construir y mejorar la infraestructura de las zonas metropolitanas del país y para realizar estudios para la aplicación de programas o construcción de obra pública. Estamos esperando que salgan las reglas de operación el 15 de noviembre. Del Fondo Metropolitano es de donde podemos financiar el paso de la Colosio. Con edición de José León, imágenes de Martín Salazar e información de Cristel Q, Telemar Noticias.